Ya es Navidad y por lo que me cuentan parece ser que el Instituto Público Teis de Vigo pues lo celebran así, con un árbol de Navidad pero con tampones porque la educación pública tiene que ser muy feminista y todo eso luego que no haya adoctrinamiento Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es maravilloso mundo progre porque es que los progres no descansen, os tengo una reta y la kick vamos, un montón de chorradicas, quedo recopilando y quiero que disfrutéis Pero antes un poco de bromo sobre la matria y los últimos hombres libres un mundo de un futuro distópico dominado por el feminismo radical en el que un tipo es criado en cautividad para fines reproductivos y que se encuentra con un hombre libre y a partir de ahí se empieza a rebelar contra el sistema se vende en Amazon en versión Kindle solo por 89 céntimos ya está, solo 89 céntimos y el tío que casualmente va con perilla, coleta y tirantes bueno, sí, está inspirado en mí parece un poco la historia de que yo libero la mente a Roma Gallardo o algo, no sé os dejo abajo en el comentario fijado el link a Amazon para que podáis pillaros el libro La Matria para Kindle y sí, traigo la cosa más progre que he visto en mi vida que seguramente muchos habréis entrado por eso y llegará, llegará, me pongo varias cosas y luego en algún momento dado pondré lo que estáis esperando y ahora vamos ya con chorradicas y vamos a empezar con Netflix porque me ha dejado roto de verdad, Netflix, mmm, la ha liado un poco porque sí, toca abrir la puerta a las navidades atípicas unas fiestas en las que las mujeres no tengan que asumir toda la carga de cuidados y preparativos en palabras de Irán Chubarela ¿Qué? O sea, ¿pero por qué Netflix? ¿Pero Netflix Irán Chubarela? ¿De verdad? O sea, ¿de verdad te quieres amparar a Irán Chubarela? ¿De verdad te gusta una tía que no la ve nadie, que nadie la traga, que simplemente está subvencionada y quieres basar tu marketing en algo que no interesa, que no gusta, que... y además perjudica a la mitad de tus clientes? ¿En serio? No lo veo bien No lo veo yo como muy buena estrategia de marketing Ahora una noticia porque, bueno, Valencia impone a los policías una mascarilla neutra y les prohíbe las de la bandera de España El ayuntamiento lanza esta restricción tras el reparto en noviembre de unidades decoradas con la rojigualda por parte del sindicato de tal O bueno Sí, clarísimo todo O sea, una mascarilla homologada para la guardia digital y que no se le ocurra llevar la bandera a España Cuidado, cuidado, eso es peligroso De verdad, no entiendo el miedo O sea, es que los porreres siempre están con La bandera solo es un trapo, pero les da mucho miedo y muy fuerte ese trapo Si solo es un trapo ¿Por qué os da tanto miedo ese trapo? ¿Que veis que es un trapo? No lo entiendo Además en Valencia Pero es que ahora pasamos a Caraluña Vaya, sinceramente me choca que en un sitio como Abacus una tienda de libros la cajera se me dirija en castellano de entrada Tengamos toda la conversación en catalán y una vez pagado me vuelve a decir Tome su ticket, muchas gracias Abacus, ¿sabes? No sé Como asociado hace más de 40 años me pone triste Porque es un idioma que entiendes O sea, lo lógico si estás en un local en un establecido en tu canal público es que primero hables en castellano porque es una lengua que seguro que te entienden O sea, bueno, puede ser que venga a ver Pero bueno Que si te viene alguien de España te va a entender en castellano Y luego ya si te hablan catalán pues contestas en catalán Pero es que no Es que como puedo ofenderte tan fuerte ¿Qué tal en...? Ah, sí, ¿qué dices? ¿Me hablan chino? Pues vale, claro, normal A mí me ha pasado de ir a un restaurante chino y que no entiendan el español y decirles Perdona, ¿qué lleva este plato? Y tal Y que no sepan comunicarse Y que yo intente pedir y que no me traigan Y al final te vas Pero claro Si yo supiese chino Pues no me voy Les contesto en chino Pero en catalán Es que no entiendo En serio Tengo graves problemas Tengo un chino al lado de mi casa Que todavía no he podido ir Porque es que no me entiende No se ha habido pedir nunca Pero es que le contestan Los de la tienda esta le contestan Hola Ida Nos sabe mal esta situación que nos describes Ya sabes Nuestro compromiso con el país ¿Con España? No sé La cultura y la educación de nuestra lengua de comunicación primaria es el catalán ¿Del país? ¿Serías tan amable de indicarnos en qué tienda has ido? Por favor Qué chungo Qué chungo El ministerio de Montero Los hombres dan bebida y sustancias de la risa a las mujeres para aprovecharse de ellas O sea, siempre No que algunos No, no Todos Y siempre Irene Por favor O sea Siempre que te inviten Ten en tu cabeza que es para algo Hacerte de todo O sea Ten esa paranoia Una sociedad Paranoica Es sanísimo Esto del 20 minutos Me ha flipado Que es Una compartida entre el año pasado y este año Porque el año pasado estábamos muy tristes todos y muy gris ahí y tal Porque estaba Usando el móvil y la tablet y tal para nuestras cosas en las reuniones familiares Pero este año como tenemos la suerte de estar confinados y que el gobierno no nos deje ir a casa de nadie y estaban encerrados Pues tenemos la gran suerte de poder hablar pues por la pantalla porque eso es mucho mejor porque y que no es que que no es que se esté usando el móvil para hablar y que por lo tanto no lo tengamos a mano y que no, no el móvil lo sigan teniendo porque aquí no están usando la pantalla es otra pantalla o sea se puede ser progre sí pero ya lamerle el culo de esta manera a Pedro Sánchez ya no es que no es que no puede ser pero esta barbaridad me parece increíble qué guay qué bien que estemos en esta situación luz bien iluminado sí Ministerio de Igualdad si sufres biomotivada por prejuicios si te discriminan al acceder a una vivienda o un puesto de trabajo si te niegan asistencia sanitaria por no tener documentación si te identifican sin una razón objetiva pues llama o sea si no te dejan trabajar por tu llama tumban un contrato del Ministerio de Igualdad por discriminación de género ¿llamo? ¿llamo? un día llamo suscríbete un día llamo vente a Twitch yo me llamaré en directo vente a Twitch un día llamo me digan oye que he intentado trabajar para el Ministerio de Igualdad y como soy hombre no me quieren contratar ¿qué hago? vente a Twitch nos resumiré en cosas y lo que surja también suscribiré en cosas y lo que surja ya verás voy a llamar un día aquí tenemos al personaje este de Amber Heard que bueno con lo de Johnny Depp que hubo unas conversaciones que parecía daba la impresión que presuntamente pues esta mujer era la que maltrataba a Johnny Depp y todo eso y entonces bueno que gana 33.000 pavos por dar charlas sobre violencia doméstica y claro el Joker aparece diciendo que si sabes hacer algo que no lo hagas gratis si sabe del tema pues que cobre al menos luego tenemos al feminismo que ya se ha dado la vuelta feminismo que se ha dado cuenta de que algo fallaba y es que dicen por aquí que el Todes es el nuevo Todos que nos borra a Todas o sea como el Todes no es Todas no se dice Todas sino que se dice Todes pues ya se sienten un poco arrinconadas las mujeres oye que no me están incluyendo o sea me incluyen pero no me están poniendo ahí por delante ¿no? ya tanto inclusivo ya nadie dice Todas entonces no o sea no no ese genérico ya no no o sea yo creo que el chiste está contado un anciano de Guadalajara será el primer vacunado en España que recibirá 350.000 dosis a la semana hasta marzo pobre anciano o sea va a quedar finísimo de verdad o sea dice ¿por qué no te vas a vacunar? hombre es que igual 350.000 vacunas cada semana no me da la vida ¿eh? de verdad que es manera más guay de escribir titulares pero nada tranquila que la vacuna es totalmente segura que no hay ningún riesgo y está muy bien todo o sea se conocen los efectos a largo plazo porque se ha probado ¿no? llevan años de investigación sabemos todo y o sea la empresa no se hace responsable creo yo pero pero es por un buen motivo ¿vale? tranquilos es el café aquí nos explican cómo beber café perpetúa la supremacía del blanco pues por lo visto que es una bebida de 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 las personas con con el color yo que sé ya si es que como no hay problemas como no tienen pues se los tienen que inventar a ver problemas tienen lo que pasa es que son problemas comunes que tenemos todos estamos encerrados el corona la pandemia una pedazo de crisis enorme pero no es suficiente para ellos tienen que ser especiales ¿vale? o sea todo el mundo en la ruina pero ellos un poquito más porque es que tomas café ¿sabes? y eso ahí y ahora os voy a enseñar la cosa más progre que he visto en la vida de verdad os lo estoy diciendo con total sinceridad no es por meter bulla no es salseo esto es algo que pues lo dijese quien lo dijese yo lo tenía que traer a este canal porque es brutal ¿hasta qué mes crees que es aceptable abortar? ni puñetera idea para mí para mí la verdad es que cualquier mes pero bueno antes de parir o sea antes de o sea el día antes de de los nueve meses que vas a a dar a luz ahí pues te lo cargas o sea un bebé que ya está formado prácticamente que ya puedes hacerle una cesárea puedes sacarle y demás antes del parto o sea pues no pues dices venga fuera estoy alucinando de verdad espero que sea ironía o sarcasmo sus cosas que suele decir pero estoy flipando estoy alucinando con había oído noticias de bueno que no eran ciertas bulos de no en Nueva York es que en Francia que al final no acaba de ser que no es así pero nunca en la vida había visto a nadie creo que a ninguna feminista llevo dos años aquí más de dos años dos años y medio creo que no había encontrado nunca una feminista que dijese algo así o sea que nunca una persona a favor de estas prácticas y tal que lo llevase tan lejos y tenía que ser de Joan Planas esto es alucinante de verdad y no me vengáis con chorradas de Joan Planas comenta es que los youtubers grandes y tal no se critican entre sí no sé qué lo dice un montón de veces así que bueno pues tengo carta blanca porque no hay cuota ¿no? esto es una burrada muy gorda y lo hubiese comentado lo dijese que lo dijese no hay no es por ser tú el churrero de las quinas lo llega a decir lo grabo y lo traigo aquí es que me flipa de verdad ¿qué pasa? ¿cómo puede ser que alguien defienda algo así? cuando perfectamente se le puede hacer una cesárea se puede sacar poner incubadora en cientos de meses o ya dar en adopción o lo que sea es que es increíble pero bueno hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo colabora en Patreon colabora en Paypal porque es triste vivir de donaciones pero más triste es vivir de subvenciones o si no dale me gusta comparte a la de esto con quien conozcas un saludo y nos vemos y ahora por supuesto puedes suscribirte aquí que no estaría mal ya sé que le cesamos un grito en ese clic o si no verás más vídeos aquí a ver si te comento algo en el logo este vídeo es humor y parodia si le ha ofendido tome la medicación que le ha dado el psiquiatra si le ha gustado le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta es que es para flipar es que por favor ¿por qué? ¿qué necesidad hay de defender estas cosas? en general también